Sí. Hola. ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Me veniste a saludar? De una vuelta por acá, Carlito. Ey, loco. ¿Qué te cuenta? ¿Eh? ¿Vamos a una vuelta? ¿Eh? Mirá. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, 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 bueno. Bueno, loco. Bueno. Dale a ver hasta Carlito. Ah, qué cosa hermosa. ¿Eh? Bueno, bueno. ¿Qué? 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 Mirá la cámara. Ah. Hermoso. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?